¡Aún no ha llegado la hora de que os vayáis de Rivendell! Ya entiendo por qué Bilbo se queda aquí. ¡Rivendell es fabuloso! ¡No creo que nunca vuelva a comer mejor! ¡Nunca! Cuando visteis fuego y un resplandor en la cima de los vientos, visteis los efectos de mi lucha contra los espectros del anillo. Si hubiese llegado tres días más tarde, os habría encontrado. Forjarán otra vez la espada rota, y el Descoronado será de nuevo rey. Los herreros elfos han vuelto a forjar Narsil, la espada de mis ancestros. Me habéis hecho un gran honor. Tú eres el que nos haces el honor de blandirla contra nuestro enemigo común. Aragón, hijo de Arathorn, hijo de los reyes de Númenor. Quizá deba tener otro nombre. Anduril, llama del oeste. Ojalá sea el fin del Señor Oscuro, y te veas sano y salvo junto a mí, mi amor. Tienes mi gratitud, Arhuelundo Miel. Y mi amor. Maegoban en Mejon. Tu camino será arduo, portador del anillo. Que las estrellas brillen sobre tu cara. Elrond ha elegido bien a tus acompañantes, Frodo. No te fallaremos. Vine a Rivendell en busca de respuestas sobre un sueño. Una visión que decía que el mediano se presentaría. ¿Eres tú ese mediano? Esta misión es tan grande, y tú eres tan pequeño. Mi padre, Glorin, viajó con tu tío Bilbo hace años. Los enanos de la montaña solitaria todavía reverencian a Bilbo, junto con los mejores de nuestros héroes. Su valentía ayudó a recuperar nuestro hogar en la montaña de las garras del dragón Smao. Bilbo Bolsón es un hobbit de lo más honorable. Sabemos que la extraña criatura llamada Gollum le dijo al señor oscuro que el bolsón de la comarca se llevó el anillo. Los elfos del bosque capturaron a Gollum, pero escapó. Aún busca el anillo. Hola, Bilbo. Parece ser que nos iremos pronto. Solo quería despedirme. Toma, Frodo, amigo mío. Tengo unos regalos para ti, para que los uses en el camino. El primero es Dardo, la espada de un príncipe elfo. Estoy seguro de que la necesitarás. Esto es una camisa de mícil, del tesoro del dragón. Muy ligera, pero más fuerte que cualquier acero. Gracias por todo lo que has hecho para ayudarme. ¿Ayudarte? He hecho caer una horrible carga sobre ti. Yo mismo llevaría el dichoso anillo ese, pero sin él se me han echado los años encima. Ya no me conservo tan bien. Como dijiste una vez, el viejo que es fuerte no se marchita. Deberías hacer caso a tus propias palabras. Ah, sí. Cuídate, Frodo. Y trae todas las noticias que puedas. Estoy escribiendo un libro sobre tu aventura. Cuídate, tío Bilbo. Traeré de vuelta todas las noticias que pueda. Y canciones y cuentos antiguos también. Fue en diciembre cuando nos pusimos de camino a Mordor. Viajando por la antigua tierra de Acevedra. El poder de Sauron nos acosaba por todas partes. Ya que las aves y las bestias e incluso el tiempo podrían doblegarse ante la voluntad de Sauron. El Señor Oscuro lanzó una terrible tormenta de nieve cuando intentábamos cruzar la gran montaña de Caradras. Continuamos hasta que una avalancha nos obligó a salir de la montaña y buscar otro camino. Gracias. Caradras nos ha vencido. ¿Debemos regresar? El anillo no está seguro en Rivendell. ¿A dónde vamos? Hay otro camino. Las minas de Moria. Ese es un nombre maldito. En Gondor tendremos aliados poderosos. Eso es lo que espera el enemigo, así que el anillo no debe pasar cerca de Gondor. Yo te seguiré a Moria y admiraré la gran ciudad subterránea de Cazadun. Iré, pero os lo advierto. Tened cuidado con los secretos de Moria. Yo no voy, a menos que todos votéis lo contrario. Deberíamos escuchar al portador del anillo. Yo no deseo ir, pero tampoco quiero desoír el consejo de Gandalf. ¡Hemos de llegar a Moria y rápido! Gandalf dice la verdad. Nuestros problemas pueden empeorar y antes de lo que nos gustaría. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hemos llegado a la puerta oeste de Moria! ¡Aquí termina la tierra élfica de Acevedra! ¿Aquí hay una puerta? Las puertas de los enanos no están hechas para que se vean cuando están cerradas. ¡Mirad! ¿Qué pone ahí? Dice... Las puertas de Durin, señor de Moria. Habla, amigo, y entra. ¿Qué significa habla, amigo, y entra? Si eres amigo, pronuncia la contraseña para abrir las puertas. ¿Conoces la palabra, Gandalf? Si puedo conseguir un momento de tranquilidad, buscaré la palabra. ¡Suscríbete! 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 ¡ EXCITaria para Only Angels! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 No lo sé seguro Tres o cuatro días de marcha Si es que no nos perdemos o nos metemos en líos ¿Líos? ¿Qué tipo de líos? Cosas de orcos Moria es grande y profunda Con suerte podremos evitar a todos los orcos Parece que nos estamos quedando sin suerte ¿Preferirías haberte quedado atrás con esa cosa en el lago? Yo no, señor Gimli Probaré suerte aquí ¡Suscríbete! 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 Los Hobbies necesitan descansar, Gandalf. Este parece un buen sitio para acampar. Estoy de acuerdo. Es tan bueno como cualquier otro cercano. Muy bien, Gimli. Acamparemos aquí. Pero no por mucho tiempo. Los orcos rondan por aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!